Baby, tú mi cora toma Baby, toma y guárdalo Y si quieres, te lo regalo Ya sientes la conexión, la vibra entre tú y yo Baby, tú mi cora toma Baby, toma y guárdalo Y si quieres, te lo regalo Ya sientes la conexión, la vibra entre tú y yo Nada de esto estaba previsto Me dejé llevar por él